¿Qué es para ti lo mejor del fin de semana? Pues me imagino que como para todos los planes divertirte con tus amigos, disfrutar de su compañía, reírte, hacer cosas diferentes, salir de tu entorno habitual. ¿Tú te imaginas si después de la semana de trabajo o en el cole tuvieras que quedarte en casa todo el fin de semana porque no tienes planes con amigos con los que salir o porque necesitas a alguien que te acompañe? Pues eso es lo que les pasa a muchos niños y niñas con discapacidad intelectual. No pueden disfrutar del tiempo de ocio que es uno de los derechos fundamentales de los niños y niñas. Hago voluntariado los sábados, juego con Alejandra y me lo paso muy bien. Soy Javi Nieves, director y presentador del programa Buenos Días Javi Mar de Cadena 100. Y hoy quiero presentarte y pedirte tu voto para el programa de voluntariado familiar de Nadie Solo, en el que niños y niñas voluntarios con sus familias ofrecen cariño, compañía, amistad a otros pequeños con discapacidad intelectual los fines de semana. Conozco a Nadie Solo y su lucha contra la soledad no deseada de personas que tenemos a nuestro alrededor desde hace mucho tiempo y siempre que puedo apoyo esta labor tan necesaria. Porque creo que para cambiar el mundo hay que empezar por hacer más felices a los que nos rodean. Son alumnos de centros de educación especial públicos y concertados y son seleccionados por los profesionales de estos centros porque son los que más lo necesitan, tanto ellos como sus familias. Preparan el plan, van a buscarlos a su casa, salen al parque a jugar al aire libre, a visitar un museo, van a un espectáculo, a dar un paseo, disfrutan de una ludoteca, de una fiesta y después de pasar lo fenomenal, les vuelven a llevar a su casa felices para contarles a sus padres y madres lo que han hecho con sus amigos. Los sábados hacemos muchas, muchas cosas juntos. Este es mi amigo Dylan y jugamos juntos los sábados. Los sábados hacemos planes muy divertidos. Por eso te pido que votes la candidatura del voluntariado familiar de Nadie Solo. ¡Nadie Solo! ¡Nadie Solo! ¡Nadie Solo! ¡Nadie Solo!